Existieron infinidad de guerreros antes de la época independiente, cuyos nombres nunca conoceremos pues se perdieron en el anonimato. Así este video es un homenaje a todos ellos, y aquellos quienes la historia sí dejó registro de su paso por esta tierra. Era un español, siendo que Gonzalo Guerrero fue el padre del mestizaje mucho antes que Cortés y la Malinche. En 1511, en una exploración desde Cuba hacia el continente, su barco naufragó, sobreviviendo él y otros españoles, siendo otro de los sobrevivientes el futuro traductor de Cortés, Jerónimo de Aguilar. Gonzalo llegó a tierras mayas en la actual Yucatán, siendo capturado y sometido a esclavitud, y como esclavo en varias ocasiones cambió de amo. Sin embargo, poco a poco fue adoptando las costumbres y el idioma maya. Pasado el tiempo y gracias a sus merecimientos adquirió su libertad, incluso casándose con una mujer maya, llegando a tener hijos con ella, adquiriendo un rango importante entre los mayas. Pero en 1519, Cortés al llegar al continente, se enteró de la existencia de algunos españoles entre los indígenas, enviándoles mensajes para que se le unieran. Jerónimo de Aguilar aceptó, pero Gonzalo Guerrero se negó. Guerrero durante todo ese tiempo enseñó a los mayas tácticas de combate europeas, combatiendo así a sus propios hermanos durante años, siendo que éste murió en 1536, año en el que murió en una batalla defendiendo a los suyos. Perteneciente a la nobleza mexica, Cuitláhuac, a pesar de ser hermano de Moctezuma Sokoyotzin, nunca estuvo de acuerdo con la forma en que Moctezuma estaba tratando el avance español. Sin embargo, al ser el huetlatuani, Cuitláhuac le debía respeto. Como señor de Iztapalapa, recibió a Cortés y aliados en su camino a Tenochtitlan. Pero ya en Tenochtitlan fue también aprisionado junto con Moctezuma por parte de Cortés para que así éste tuviera el control de la ciudad. Cortés dejó la ciudad para combatir a Pánfilo de Narváez y en su ausencia cedió la matanza del templo mayor. Ya de regreso ante la hostilidad mostrada por mexicas, le ordenó a Moctezuma que calmara la situación. Moctezuma le dijo que para lograr eso, dejara libre a Cuitláhuac para que éste hablara con los mexicas y solucionara todo. Liberado a Cuitláhuac, hizo todo lo contrario y comenzó a atacar a los españoles. Muerto a Moctezuma, éste fue nombrado como nuevo tlatuani, dándose posteriormente la batalla de la noche triste, en la cual la mayor parte de españoles, aliados y armamento se perdió en esa batalla. Desafortunadamente la viruela lo mató, siendo que su gobierno sólo duró 80 días. Era un africano traído como esclavo al continente, quien era príncipe en su tierra natal en África. Yanga habría llegado décadas después de la caída de Tenochtitlán al puerto de Veracruz. Sin embargo, éste y otros esclavos escaparían en 1570, huyendo a las montañas, peleando durante décadas contra las fuerzas españolas que buscaban acabarlos. Éste realizó guerra de guerrillas, atacando caravanas y haciendas, causando dolores de cabeza a las autoridades virreinales. Todos esos ataques y la imposibilidad española de acabarlos por completo, obligó a las autoridades a otorgar concesiones a Yanga, logrando que las autoridades españolas dieran un cierto grado de autonomía y libertad en su pueblo. Y como reconocimiento a su lucha, hoy en día su pueblo lleva su nombre. Guerrero Tomique se unió a las fuerzas tlaxcaltecas tiempo antes de la llegada española. Éste se caracterizó por ser un fuerte guerrero que infundía temor en el campo de batalla. Debido a los múltiples conflictos entre tlaxcaltecas y mexicas, y los aliados de ambos, éste participó en múltiples batallas, siendo que en una ocasión fue hecho prisionero, y llevado a Tenochtitlán, en donde fue respetado, siendo que el propio Moctezuma le encargó de dirigir una campaña contra territorios purépechas. Dicha campaña no fue exitosa, sin embargo, a su regreso a Tenochtitlán fue reconocida su valía, ofreciéndole Moctezuma su libertad o servir en sus ejércitos. Éste prefirió tener una muerte honrosa en el combate gladiatorio, donde a pesar de estar en clara desventaja, mató a muchos enemigos e hirió a otros cuantos. A final de cuentas cayó y fue sacrificado, acompañando de esa forma al sol, conforme sus creencias. En la defensa de Tenochtitlán hubo muchos guerreros que se distinguieron. Varios de sus nombres sobrevivieron en las crónicas. Cuatro de ellos fueron los siguientes. Opoxin Aquí en Cuauhtémoc y otros capitanes le dieron el ropaje de Tecolote de Quetzal, que habría pertenecido al padre de Cuauhtémoc, a Huizotl. Vestimenta con la cual espantó a propios extraños al combatir, siendo que su vestimenta parecía letear durante la batalla, haciendo retroceder a sus enemigos. Soyetsin, Temoxin y Silakatsin Capitanes que jamás retrocedieron durante el sito de Tenochtitlán. Dando fuerte batalla a los enemigos durante todo ese tiempo. Estos capitanes en varias ocasiones repelieron los ataques españoles, causándoles gran daño. Cansados de tal forma que tenían que regresar a sus campamentos agotados por la fuerte resistencia. Siendo que estos capitanes jamás se rindieron ante el enemigo. No solo del lado mexico hubo guerreros admirables, sino también entre los tlaxcaltecas. Destacándose el joven Jicotencat. Este desde un principio no estuvo convencido en apoyar a los españoles. Tan es así que encabezó la confederación tlaxcalteca que los enfrentó. Sus batallas no fueron exitosas. Por lo que al final los cuatro señores tlaxcaltecas decidieron hacer alianza con los españoles. Quedando Jicotencat le encargaron de apoyar a estos hacia Tenochtitlán. Jicotencat sobrevivió a la noche triste regresando a Tlaxcala. Ahí Cortés se rarmó uniéndosele muchos pueblos indigeras más. Regresando nuevamente a realizar el sitio definitivo. Sin embargo, Jicotencat abandonó el campamento. Ya que nunca le pareció la alianza con los españoles y como estos trataban a la gente. Desafortunadamente para él, Cortés apresó a Jicotencat y en Texcoco ordenó su muerte en la horca. Con el consentimiento de los señorías de Tlaxcala. Nacida en el actual estado de Campeche, en 1761, inició una rebelión en el área maya, en el pueblo de Sistel. Dicha rebelión se caracterizó por el sincretismo, al usar Kanek elementos simbólicos tanto mayas como cristianos. Rebelión que fue iniciada por este indígena, quien se autoproclamó rey maya. Kanek, cuyo verdadero nombre era el de Jacinto Uc de los santos, refirió a los mayas estar predicho en el Chilambalán y en la propia Biblia que el fin de los españoles había llegado. Y que estaba predestinada a su llegada. Siendo que incluso refirió que él era la reencarnación de Moctezuma Sokoyotzin. Esta rebelión buscó librarse del dominio español y de la explotación en las encomiendas y haciendas. Los mayas de esa zona por lo menos lo reconocieron como rey, empezando así la revuelta. En respuesta, un grupo de españoles fue enviado a someterla. Pero fueron capturados por los mayas. Un mayor grupo de fuerzas españolas contraatacó, logrando tomar el pueblo de Sistel. Lo cual provocó la huida de Kanek y sus seguidores. Sin embargo, en poco tiempo, Kanek y muchos más rebeldes fueron capturados y llevados a Mérida para ser juzgados. En la capital, Kanek fue condenado a muerte. Siendo que su cuerpo fue despedazado con tenazas y ya muerto. Este fue quemado y esparcido a sus cenizas al viento. Era otro maya, solo que esta diferencia de Kanek sí pertenecía a la realeza. Señor de las tierras de Mam, ubicadas en el actual Guatemala. Caibil Balam no obtuvo el trono pasando las pruebas de iniciación existentes. Tocándole la época de la llegada española a la cual lo puso resistencia. Después de muchos combates, él y los suyos tuvieron que replegarse a la ciudad fortificada de Sakuleu. En donde fueron sitiados y atacados durante más de 10 meses. Por las enfermedades y la falta de alimentos, la ciudad se tuvo que rendir. Sin embargo, se refiere que Caibil Balam logró escapar con varios guerreros a la sierra. En donde continuaron peleando con los españoles durante mucho tiempo. Siendo que se menciona que este nunca fue capturado. Ni muerto por los españoles. Adquiriendo así el mito de volverse inmortal. Uno de los gobernantes prehispánicos más famosos. Poeta, legislador y guerrero. Desde joven, su padre, Tlatuanía de Texcoco, fue asesinado por los texpanecas de Azcapotzalco. Sobreviviendo desde su niñez hasta su juventud. A múltiples intentos de asesinato. Con permiso de Tesozomoc, señor de Azcapotzalco. Quien precisamente mandó matar a su padre. Logró habitar en Tenochtitlán. Adquiriendo habilidades diplomáticas y militares. Las cuales ya de adulto, utilizó para formar alianzas para así acabar con el señorio texpaneca. Logrando así la unión de Iscoa, de Tenochtitlán. Y Totopi Watzin, señor de Tlacopan. Los cuales inició en la guerra texpaneca contra el nuevo gobernante de Azcapotzalco, de nombre Maxtla. Los ejércitos aliados sitiaron a Azcapotzalco. Derrotándolos a final de cuentas. Siendo que el propio Nezahualcóyotl fue quien mató al gobernante texpaneca. Demostrando así sus grandes dotes militares. Y finalmente Cuauhtémoc. El último gran gobernante mexica. Hijo de otro gobernante, Agüizotl. Obtenida la victoria por Cuitláhuac al expulsar a los españoles. Comenzó el rearme y la limpieza de Tenochtitlán. Sin embargo, con la muerte de Cuitláhuac por la viruela. Cuauhtémoc fue designado como el nuevo Tlatuani. Este buscó alianzas con otros pueblos sin mucho éxito. Teniendo que encabezar la defensa de Tenochtitlán y Tlatelolco. Dirigiendo batallas en los pueblos cercanos a la capital, por tierra y por agua. Este resistió lo que pudo. Pero el paso del tiempo, la falta de alimentos, las enfermedades y el cerco que cada vez apretaba más la ciudad provocó que el 13 de agosto de 1521 entregara la misma. Ya preso fue atormentado para que confesara la ubicación de más riqueza mexica. Siguió vivo durante cuatro años más, siendo que en 1525 Cortés para evitar una rebelión lo llevó consigo a las Higüeras en la actual Honduras. Siendo que en el camino a ese lugar, Cortés lo juzgó y lo mandó matar. Terminando así la vida del último gobernante mexica y nuestra lista de nuestros grandes guerreros. Para ti, ¿cuál fue el más grande de todos ellos? Déjalos saber en los comentarios. Gracias como siempre por ver el video y nos vemos en la próxima que sales. Gracias.